Música Buenos días, mi nombre es Luis Miguel Acosta, parte de la gerencia del Cádiz del Coro Norte desde prácticamente octubre del año pasado, tenemos casi cuatro meses en el cargo asumiendo este espacio de poder social para la ayuda de la sociedad en el Estado portuguesa le vamos a dar un balance de lo que hemos realizado en estos últimos cuatro meses en la cual hemos atendido más de 90.000 personas en el Estado portuguesa nativos del Estado portuguesa y personas que vienen de otros estados adyacentes a nuestra ciudad llanera este año hemos comenzado con un periodo de 10, ¿por qué? porque hemos atendido en esta primera semana de enero a más de 5.000 personas han llegado casi en los crecimentos, han llegado más mil multos de harina pan mil multos de harina precocida ha llegado bastante cantidad de pasta, bastante cantidad de aceite las cuales hemos atendido a más de 5.000 personas en esos rubros de primera necesidad estamos iniciando en el supermercado Lungi la venta de 500 multos de harina precocida de harina domenilia a partir desde ayer estamos en la fase final de esta venta que se comenzó el día de ayer las cuales hemos atendido aproximadamente a más de 2.000 personas y quedan aproximadamente 300 personas en cola que estamos atendiendo a adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con necesidad bueno, siguiendo las instrucciones del gobernador del estado portuguesa Rafael Calle siguiendo las instrucciones del compañero Yepes Miller el encargado, el jefe del CADI del estado portuguesa las cuales nos ha dado las instrucciones de que todos los alimentos sean distribuidos equitativamente para el pueblo el pueblo es portuguesa y el pueblo que no es de portuguesa también le hacemos un llamado a la sociedad a que mantengamos la calma a que mantengamos la calma porque el alimento está llegando tenemos toda la semana que nos llega alimento cada tres días, cada dos días y atendemos a la mayoría de las personas en el estado portuguesa y las personas que vengan de cualquier estado del país porque no somos de gobierno en ese punto nuestro sistema es un sistema blindado un sistema que bloquea a las personas para combatir lo que es el bachaqueo para combatir la reventa de los alimentos bloqueamos a las personas porque es necesario ya que hay personas que conspiran contra la revolución en el tema del bachaqueo en el tema de la reventa de los productos de primera necesidad y bueno, pues le hacemos el llamado a ese pueblo que nos colabore quien quiera trabajar en ese sistema del CADI está totalmente invitado totalmente las puertas abiertas para que trabaje con nosotros esto es un trabajo voluntario, un trabajo honore que trabaja en un concierto, casi con 50 operadores en el CADI con este cono entre San Rafael, Agua Blanca, Páez, Agarabra Agua Blanca, ya hemos hecho un buen trabajo en San Rafael hemos avanzado vamos precisamente este año a avanzar en el municipio de Turén bueno, y le hacemos la invitación a cualquier persona que quiera trabajar con nosotros a que sean parte de este gran equipo y de esta familia que lo que hacemos es un trabajo social para asustar al pueblo gu.g.g.g.g.γ.g.g.g.g.